Siempre se pregunta qué es una vida de impacto y casi siempre todo el mundo te puede contestar pues hacerse millonario, tener mucho dinero y ayudar al resto del mundo. Pero tenemos que pensar de verdad a las personas que causan impacto en nuestra vida que no necesariamente tenían mucho dinero. La madre Teresa de Calcuta hizo la diferencia en miles y miles de personas llevándoles de comer y luego llevando un mensaje de que no pienses todo el tiempo en ti, qué puedes hacer por ti, sino que qué puedo hacer de impacto para mejorar o cambiar la vida de las personas que te rodean, los que están inmediatos, tu vecino, tu amigo, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Eso es causar impacto en los demás y a veces no es teniendo muchos millones de dólares en el banco que uno puede causar el impacto o hacer que la vida de alguien cambie en un momento diciéndole gracias, te quiero, te amo, qué buen servicio me diste, gracias por atenderme, etcétera, etcétera. El control está en nuestras manos.